¿Quieres vender más a través de WhatsApp y redes sociales? Nuestra plataforma facilita tu proceso de ventas en tres etapas. Chatear, prospectar, vender. En la primera etapa, podrás centralizar todos tus canales de comunicación y almacenar tus clientes a distancia. En prospectar, lo que podrás hacer es dar seguimiento a todos tus clientes a través de mensajes programados, mensajes masivos y CRMs incorporados. Finalmente, podrás generar órdenes de venta, catálogos digitales y links de pago para cerrar la venta en minutos a través de donde iniciaste la conversación. Más de mil empresas en toda América Latina ya confían en Mercateli. ¿Y tú, qué estás esperando?